Venimos a sumarnos a un gran equipo de trabajo. Como estudiados somos responsables de rescatar y conservar y desarrollar el laboral marcado. Por eso es que hemos diseñado este plan maestro para tener una planificación estratégica y llevar unas políticas de seguimiento y control, unos sistemas de alerta para que nuestra asamblea nacional la discuta y la pruebe. Por eso es que nos llevamos ese instrumento, esas propuestas y muy contentos. Y vamos todos. Ahora vamos por la batalla para la conservación del lago Maracaibo. Gracias.